En este video aprenderá paso a paso cómo crear un nuevo proyecto en CodeBlocks. Primero se abre el programa y se da clic a la opción de Create New Project. Ahora se abre una ventana como la presente. En esta ocasión se creará un proyecto de consola, por lo que se busca la opción respectiva, luego se selecciona y se da clic al botón de Go. Ahora se muestra una ventana como la presente, la cual se debe dar clic al botón de Next. Ahora se muestra una ventana como la presente. Ahora se le pondrá nombre al proyecto, este debe ser significativo a lo que será la solución, luego de que se le pone el nombre, se da clic al botón de Next, por último se da clic al botón de Finish. Como se puede observar, se creó la solución, ahora vamos a abrirla para validar que fue exitosa la creación, por lo que se debe ir a la carpeta Sources, y dar clic al icono de Más para que se expanda y muestre un archivo, en este caso llamado Main con extensión CPP. Como paso final se da clic al archivo, y debe mostrar una estructura de código como la presente, con esto queda comprobado que el proyecto fue creado con éxito. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.